Hoy les voy a leer La Casa Encantada de Virginia Huerta A cualquier hora que te despertaras, siempre había una puerta cerrándose. Iban de habitación en habitación, cogidos de la mano, levantando aquí y abriendo allá, cerciorándose una pareja de fantasmas. Lo dejamos aquí, decía ella, y él añadía, sí, pero también aquí, está arriba, murmuraba ella, y en el jardín, susurraba él. No hagamos ruido, decían, o los despertaremos, pero no nos despertabais, nada de eso. Lo están buscando, están abriendo la cortina, podíamos decir, y seguir leyendo un par de páginas más. Lo han encontrado, podíamos asegurar, deteniendo el lápiz en el margen de la página. Y luego, cansados de leer, nos levantaríamos y lo comprobaríamos, la casa vacía, las puertas abiertas, solo las palomas torcaces con su alegre ruido y el zumbido de la trilladora allá en la granja. ¿Por qué he venido aquí? ¿Qué esperaba encontrar? Mis manos estaban vacías. ¿Estará arriba, tal vez? Las manzanas estaban en el desván, y otra vez abajo el jardín más tranquilo que nunca, tan solo el libro caído sobre la hierba. Lo encontramos en la sala de estar. No es que llegara a saberlos. Las ventanas reflejaban manzanas, pues reflejaban rosas. Todas las hojas eran verdes sobre el cristal. Si se movían por la sala de estar, la manzana se limitaba a mostrar su lado amarillo. Pero al instante, si la puerta se abría, se esparcía por el suelo, colgaba de las paredes, pendía del techo. ¿Qué? Mis manos estaban vacías. La sombra de un sorzal cruzó la alfombra. Desde lo más profundo de los abismos del silencio llegó al arrullo de la paloma torcás. A salvo, a salvo, a salvo, latía suavemente el pulso de la casa. El tesoro enterrado, la habitación. El pulso se detuvo bruscamente. ¿Sería eso el tesoro enterrado? Un momento después, la luz había desvanecido. ¿Fuera en el jardín, quizá? Pero los árboles tejían la oscuridad para un rayo del sol errante, tan hermoso, tan extraño, serenamente hundido bajo la superficie. El rayo que yo buscaba ardía siempre tras el cristal. El cristal era la muerte. La muerte andaba entre nosotros. Se acercó primero a la mujer hace cientos de años. Abandonó la casa. Siguió todas las ventanas, las habitaciones quedaron oscuras. Él dejó la casa. La dejó a ella. Fue al norte, fue al este. Y vi aparecer las estrellas en el cielo del sur. Buscó la casa y la encontró derruida bajo las damas. A salvo, a salvo, a salvo, latía alegremente el pulso de la casa. El tesoro es nuestro. El viento ruge en la avenida. Los árboles se simbran a uno y a otro lado. Rayos de luna se derraman y chapotean frenéticamente en la lluvia. La vela arde erguida y serena. Deambulando por la casa, abriendo ventanas. Susurrando para no despertarnos. La pareja de fantasmas busca su alegría. Aquí dormíamos, dice ella. Y él añade. Cuántos besos. Despertar por la mañana. Plato entre los árboles. Arriba. En el jardín. Cuando llegaba el verano. En invierno. La nieve. Las puertas van cerrándose en la distancia. Batiendo suavemente como el latido de un corazón. Se acercan. Se detienen en el pasillo. El viento sopla la lluvia. Tiñe de plata el cristal. Nuestros ojos oscurecen. No oímos pasos a nuestras espaldas. No vemos a ninguna dama extender su manto espectral. Él protege el farolillo con las manos. Mira, susurra, profundamente dormidos, el amor en sus labios. Se inclinan. Sostienen la lámpara de plata. La lámpara justo encima de nuestras cabezas. Nos observan larga e intensamente. Se demoran. Entra una ráfaga de viento. La llama tiembla ligeramente. Enfurecidos rayos de luna surcan el suelo y las paredes. Y al encontrarse, tiñen los rostros inclinados. Los rostros que meditan. Los rostros que examinan a los que duermen y buscan su alegría oculta. A salvo. A salvo. A salvo. Late con orgullo el corazón de la casa. Tantos años suspira él. Has vuelto a encontrarme. Aquí, murmura ella. Durmiendo, leyendo en el jardín. Riendo, apilando las manzanas en el desván. Aquí dejamos nuestro tesoro. Se inclinan. La luz me abre los párpados. A salvo. A salvo. A salvo. Late enloquecido el pulso de la casa. Me despierto. Ah. Es este vuestro tesoro enterrado. La luz en el corazón. Una casa encantada de Virginia Woolf.